Dora, te quiero Que ya no quiero ni follar, que estoy cansado Antes de que le dé yo ya le he dado Estáis todo más pa' atrás que la leche con cola cao Bueno, no estáis pa' atrás, estáis pa'l lado Tu balón en el tejado, un normático pinchado Un grafichito tachado, venga chao Tú los dientes de caballo regalado Yo pescadero, estoy cortando el bacalao Están enfadados por verlos tan contentos Y yo contento por verlos tan enfadados Una cosa llega tarde y otra ser un retrasado Una es no tener gracia y otra ser un desgraciado Las niñas quieren comerme, quieren pegarme bocado Porque soy muy dulce, muy salado En verdad no son tan putas como tú te habías pensado Te las follas cuatro veces y piensas que os habéis casado Yo solo pienso en el dinero, el caballito levantado Soy un yonchi del dinero, estoy enganchado Mi única preocupación es que el wifi esté conectado Y dibujar en el espejo con el bar Soy una avioneta, mira como vuelo Si quiero ver raperos yo solo miro pa'l suelo Soy una avioneta, mira como vuelo No hay propinas o raperos que se han metido a camarero Me dicen hay malo, disfruta que todo un día se acaba Los viajes, el dinero, los fans y la fama Yo todo el día en pijama, contando el dinero en la cama Me he pasado tan deprisa el juego que juego sin ganas Estoy haciendo campana, no grabo, no canto, no escribo Ya estoy aburrido, ya lo he conseguido Las mujeres de los vídeos locos las habéis pagado Yo llevo una mujer en cada lado Una dice que soy rico, la otra que soy un chiflado Y ninguna de las dos se ha equivocado Tu raperos favoritos a mí me la come de helado Me la come regalado como si fuese un bollicao En verdad no es complicado Lo que pasa es que soy tonto si yo soy super dotado Lo que pasa es que soy tonto yo ya les he superado Y les he pedido perdón, pero no me han perdonado O tengo mal acostumbrado Siempre os dito lo mejor y al final he malcriado Soy una avioneta, mira como vuelo Si quiero ver raperos yo solo miro pa'l suelo Soy una avioneta, mira como vuelo No hay propinas o raperos que se han metido a camarero No hay propinas o raperos que se han metido a camarero ичeo No hay propinas o raperos que se han metido a camarero S proclamgio Código No hay propinas o raperos que se han metido a camarero EnESTFe Código